En el resumen pasado vimos a una maestra que se metió en serios problemas por responderle a un estudiante una pregunta relacionada con Jesús. Esta fue llevada a un consejo disciplinario donde quisieron ponerle un sinnúmero de trabas e imposiciones en contra de su voluntad. La maestra no aceptó las imposiciones que le querían poner y terminó yendo a juicio. En las escenas poscrédito de la película vimos como el pastor fue arrestado por haberse negado a realizar unos sermones. Hoy veremos qué pasó con el pastor después que fue arrestado. Y como ya está bueno en la introducción vamos a presentar hoy en The Agua Resumen la tercera parte de la trilogía Dios no está muerto. La película de inicio con el pastor arrestado. En los medios de comunicación había un fuerte debate que si era legal tener al pastor detenido por querer que hiciera algo en contra de su voluntad. El juez decidió liberar al pastor porque era algo inconstitucional pero este hizo una declaración diciendo que Jesucristo era la verdad y esto desató un sinnúmero de manifestaciones. Está alegando que el pastor no podía firmar esas declaraciones que dio. Luego de ser liberado el pastor siguió con su vida cotidiana llevando alimento a un refugio de necesitados. Aunque la situación ya estaba más tranquila todavía existían personas que se encontraban inconformes con las declaraciones que había hecho el pastor y querían que sacaran la iglesia del campus universitario. A pesar de la situación el pastor siempre estaba dando ánimo y apoyo a la persona que lo necesitaban y para darle más apoyo nombró como copastor a su amigo. Para así poder llegar a más personas que necesiten de la palabra de Dios. Mientras el pastor y su amigo conversaban de lo bueno que ha sido Dios a pesar de todas las situaciones. Un individuo arrojó una piedra hacia la iglesia rompiendo unos cristales. Mientras el pastor llamaba a la policía su amigo fue a impresionar qué clase de daños habían ocurrido. Se dirigió directamente al sótano mientras el pastor estaba dándole detalle a la policía de los hechos que habían ocurrido. Al bajar al sótano el amigo del pastor no se percató de la ruptura que tenía parte del sistema de gas. Y como todo en el sótano estaba oscuro el amigo del pastor decidió encender la luz. Esto causó una explosión de manera inmediata. El pastor fue de inmediato a socorrer a su amigo mientras observaba todo el lugar como se quemaba. El pastor por fin pudo sacar a su amigo. Ya había pasado bastante tiempo y tuvo que ver cómo su amigo terminó muriendo. Para entender parte de lo que sucedió vamos a remontarnos 12 horas atrás. Vemos a una chica bastante confundida sobre la existencia de Dios. Primero porque su padre no era creyente. Y segundo tampoco su novio era creyente. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. En una reunión con sus amigos tocaron el tema de la Biblia y de Jesús. Y terminaron burlándose de la creencia de la chica. Uno que en vez de defenderle terminó burlándose también fue su novio. La chica se fue bastante incómoda del lugar. El novio intentó alcanzarla pero esta terminó con él. Y luego la chica se fue a un lugar donde se sentía bastante cómoda. En ese lugar se juntaban jóvenes cristianos y estaba dirigido por el joven que probó la existencia de Dios en la primera parte. Uno que se encontraba bastante incómodo a pesar de que estaba en una fiesta era el novio de la chica. Este quería que sus amigos intervinieran en su relación. Este le dijeron que no se podían meter en eso. Que resolviera el problema a él con su novia como él pudiera. Este se encontraba frente de la iglesia del pastor. Y quería desahogar su ira e impotencia con algo. Así que tomó un ladrillo o una piedra y terminó arrojándolo hacia la iglesia. Ya con esto explicado podemos volver a nuestra línea de tiempo. Al día siguiente el joven entendía que todo estaba bien. Hasta que llegó a una cafetería y ahí se dio cuenta de la situación que él había generado. A él darse cuenta de lo sucedido salió para donde su novia a buscarla para explicarle toda la situación de lo que había ocurrido. A él le explicó que no tenía la intención de quemar la iglesia y mucho menos asesinar a una persona. Uno que no perdieron el tiempo y aprovecharon esta situación para sacar la iglesia del plantel educativo fueron los directivos de la universidad. Un amigo del pastor no quería pero ustedes saben como dicen por la plata baila el mono. El pastor se encontraba dándole el pésame a los familiares de su amigo que había muerto. El director de la universidad sabía que él se iba a encontrar en ese lugar y fue a buscarlo para decirle que tenía que hablar con él. El pastor entendía que iban a hablar sobre la planificación de la nueva iglesia y fue todo lo contrario. Luego el pastor se juntó con los demás miembros de la iglesia y le explicó la situación por la que estaban pasando. Y era que la universidad no quería dentro del plantel universitario una iglesia. El pastor se encontraba en una condición donde él no podía ver una sola salida. Y el chico de la parte 1 les recordó el texto de Lucas 12.48. Y si no recuerdan lo que dicen pasen por el resumen de la parte 1. Y como estamos hablando de recordar recuerden suscribirse y compartir el video. El pastor sabiendo que no podía jugar en el terreno de la administración universitaria decidió llamar a una persona. Pero sabía que esa persona no le iba a contestar el teléfono y al día siguiente la fue a buscar. Esa persona trabajaba en una oficina de abogado. Cuando vio al pastor terminó bastante sorprendido. ¿Quién es esa persona? Esa persona es el hermano mayor del pastor. El cual sabe jugar bastante bien en el terreno en que el consejo universitario quería meter al pastor. El hermano del pastor se dirigió a la casa pero aún no decidía si iba a apoyar a su hermano en esa lucha legal. Al día siguiente el hermano del pastor se encontraba estudiando si era factible o no llevar el caso a juicio. Luego de esto el hermano del pastor decidió pasar por la iglesia para ver las condiciones en la cual ésta había quedado. Una vez dentro de la iglesia le confirmó a su hermano que él sería su representante legal. Y de inmediato le hicieron llegar la notificación al consejo universitario. Uno que se encontraba bastante asustado fue el que tiró la piedra a la iglesia. Este quería confesar lo que había hecho pero tenía bastante miedo de las consecuencias. Por otro lado el pastor se encontraba pasando bastante tiempo de calidad hasta que de un momento a otro hubo una llamada donde le comunicaron que la iglesia iba a ser demolida en esos precisos momentos. El pastor y su hermano llegaron justo a tiempo para evitar que la iglesia fuera demolida. El hermano del pastor salió a buscar una firma de una jueza para evitar que la iglesia fuera demolida y tocada en las próximas tres semanas. Y para buena suerte del pastor la jueza era cristiana y le dio la firma de una vez y así el hermano del pastor consiguió un poco más de tiempo. De hecho en los medios de comunicación de una vez desató debate a favor y en contra. Y otro debate que se estaba dando era entre el pastor y su hermano contra el consejo universitario. El consejo universitario no tardó nada en tratar de amenazar al pastor y a su hermano. Pero como el hermano del pastor está acostumbrado a jugar en ese terreno le mencionó que eso que ellos están haciendo es ilegal y que si no se detienen van a demandar a la universidad. Luego el hermano del pastor le comunicó que vaya a los medios de comunicación a explicar lo que está sucediendo. Después de esto el pastor pasó a tener momentos de felicidad y tranquilidad que hace mucho que no tenía. El trato con la chica del refugio había mejorado, estaba pasando bastante tiempo de calidad con su hermano que hacía mucho tiempo que no lo tenía. Y el caso solo había que presentarlo delante del juez y si el juez conocía el caso había un 70% de posibilidad de ganar el caso. Ese día llegó, los abogados expusieron su diferente clase de argumentos y el juez determinó enviar el caso a juicio. Como dicen popularmente ese pleito estaba casi ganado pero el pastor se sentía algo incómodo porque estaba demandando a su amigo. Al día siguiente la novia del chico del caso de la iglesia pasó por donde el pastor a buscar información concerniente al caso. El pastor le explicó que eso lleva tiempo pero quedarán con el responsable. Al caer la noche esta pasó por donde su novio y le dijo que se entregaran. Uno que pasaba bastante tiempo de calidad era el pastor con su novio y su hermano. Uno que no le estaba pasando tan bien fue el director de la universidad que estaba recibiendo fuertes amenazas. Las amenazas que estaba recibiendo el director de la universidad estaban trascendiendo ya más allá de las redes sociales sobrepasando la barrera de lo intangible a daños a su propiedad. Al ver esta situación el director de la universidad se incomodó y terminó yendo donde el pastor y estos terminaron dándose un par de fuetazos. La mejor manera de botar un poco el estrés. Al día siguiente el pastor se preparaba para salir cuando de repente le entró un mensaje diciendo de la persona que había matado a su compañero y había incendiado la iglesia. Luego de leer el mensaje el pastor perdió los estribos y se llenó de aire y se dirigió hacia donde estaba el chico. Cuando lo pudo encontrar lo agredió empujándolo y vociferando que él era un asesino. Todos los que estaban en el lugar empezaron a agravar al pastor y a cuestionarlo por lo que él estaba haciendo. El chico fue detenido para ser juzgado por daño de propiedad y asesinato. Unos que no perdieron el tiempo por los hechos ocurridos fue el consejo universitario que de inmediato preparó una rueda de prensa decalificando los actos del pastor alegando que no fueron los correctos. Esta noticia se regó por todas partes. Los amigos del chico no creían que él era culpable. Uno de estos realizó un video convocando a protesta ya que su amigo era inocente y que el pastor no hacía lo que estaba predicando. Los debates televisivos a favor y en contra no se hicieron esperar. Pero la que más criticaba tanto al cristianismo como al pastor era la novia del chico. Ella preguntaba que por qué si el pastor se hacía llamar seguidor de Jesús no podía perdonar a su novio. Por algo que el novio de ella nunca quiso hacer de manera directa. Me gustaría saber qué ustedes hubieran hecho en ese caso. ¿Lo hubieran perdonado o no lo hubieran perdonado? Con todo lo que el pastor estaba pasando, terminó discutiendo con su hermano de una manera bastante acalorada. Hasta el punto que su hermano terminó abandonándolo. El pastor terminó donde otro pastor y este le recordó que hay que predicar siempre con el amor. El pastor pasó por las ruinas de lo que quedaba de su iglesia y por primera vez en mucho tiempo sintió la presencia de Dios. El pastor terminó pensando en lo que su amigo siempre le había dicho, que Dios es bueno todo el tiempo. Al día siguiente, el pastor se preparaba para salir y alguien llegó a su puerta y fue la novia del chico. Este le invitó a pasar y le dijo que lo acompañe a un lugar. El lugar fue la cárcel donde se encontraba detenido el novio de ella. El pastor terminó perdonándolo y entregándole la biblia de su amigo que había fallecido en el accidente. Y con ese gesto, ambos se perdonaron dándose un fuerte abrazo. Luego el pastor se dirigió donde su amigo, el director universitario, y cuando cayó a la noche, El pastor le comunicó a todo que retiró los cargos hacia el chico y que iba a retirar la demanda que tenía hacia la universidad. Luego realizó el gesto de encender velas por el respeto, la tolerancia y el amor. Al día siguiente, el chico fue liberado y el pastor terminó edificando otra nueva iglesia. Y así terminó la tercera parte de la película Dios no está muerto 3. Me gustaría saber en la caja de comentarios cuál fue para ustedes el mejor resumen de la trilogía de Dios no está muerto. Antes de irme, les recuerdo suscribirse, darle like y por lo menos compartir el video con una persona. Recuerden también que si quieren que le haga algún resumen en específico que no sea Naruto, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Vuelve y les recuerdo suscribirse, darle like y por lo menos compartir el video con una persona.